Sirvan un tequila Te creí Recomí completo tu jueguito del amor Me entregué completa y sin ninguna condición Tú no tienes la culpa, yo fui tonta y te creí Te adoré, sabes que te di la llave de mi corazón Y al final robaste más que solo mi razón Ya no queda más que despedirme de tu amor No te atrevas a pedir que vuelva contigo Que es posible que al final te diga que sí Me prohíbo llamarte de noche y en las madrugadas Sentir el reproche si estoy en los bares Ahogando tu olvido o en camas ajenas soñando contigo Me prohíbo abrir mi memoria buscando esas fotos Que son nuestra historia Borrar tus mensajes, borrar tus canciones Que fueron testigos de nuestras pasiones Te prohíbo que pidas perdón Te prohíbo que me digas por favor Pues si me dices que quieres volver Me prohíbo no caer Te lo prohíbo mi rey Me prohíbo no caer Me prohíbo llamarte de noche y en las madrugadas Sentir el reproche si estoy en los bares Ahogando tu olvido o en camas ajenas soñando contigo Me prohíbo no caer Me prohíbo abrir mi memoria buscando esas fotos Que son nuestra historia Borrar tus mensajes, borrar tus canciones Que fueron testigos de nuestras pasiones Te prohíbo que pidas perdón Te prohíbo que me digas por favor Pues si me dices que quieres volver Me prohíbo no caer Me prohíbo no caer